Solimar, porque no... Es que es la única que no iban a votar por nadie. ¿Pero qué decía el mensaje? Eso, lo que le dije a Carolina. Que no sé quién lo habrá visto y todo, y la había dicho a Soli, entonces por eso Soli está enojado. Lo hablé después de la gala con un caballero. El mensaje decía, no sé por quién voy a votar, y creo que es por Soli. No, 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 he hablado con los chicos, voy a votar por Soli. Ah, el mensaje decía... Mi decisión está tomada, voy a votar por Solimar. Ese, ¿y había otro mensaje antes que habías borrado? No, no, con Goldi pasó lo mismo. Yo la semana pasada voté por Goldi, porque sabía que nadie iba a votar por Goldi, porque yo cada gala, para mí es un sufrimiento, porque es demasiado feo. Entonces, hace tres galas, hablé con Asaf antes de entrar y le dije, Asaf, no sé por quién votar. Le dije, aconsejame. Es que el mensaje que a mí me dijeron que mandaste era... A ver, Hernán, a mí el mensaje que me dijeron que tú mandaste era diferente, era algo así como, bebés, entonces... Ah, no, 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 eso es... Ya, ya, ese es otro... Las mujeres quieren a Melissa afuera. No, esa es otra. Lo que yo había escrito a Caro fue en respecto a Solimar. Pero yo en el grupo de los hombres mandé ese mensaje, uno por huevón y dos por medir más o menos como que a la gente, y dije lo de Melissa. Qué cómodo, Gastón. ¿Qué? Qué cómodo. Bueno, y dije lo de Melissa, lo cual nadie igual iba a votar por Melissa. Yo no iba a votar por Melissa, ¿por qué? Porque yo a Melissa le di mi palabra, que nunca más iba a volver a votar por ella. A lo que voy es, tú le diste la palabra de que nunca más ibas a votar por ella. Así es, y no... Y esa vez, ¿por quién votaste por ella? No, voté por Alexandra. Solo tengo una pregunta. Tener pareja hace que no puedan votar por ti. No. No, no necesariamente. No, para nada. No necesariamente. A ver. Sí, porque quieren culpar de que quieren romper pareja. No, no, estabas haciendo cara, nada más no sé qué era lo que querías decir. No, pero si tienes, digamos. O sea, al menos... Yo creo que son dos puntos. Yo, por ejemplo, con Solimar me cae súper bien desde el día uno. Así es. Y personalmente, de ellas en mí también. Lo he visto en la misma. Y no he hablado con ella tanto, por ejemplo, con Lisbeth he hablado más. Pero igual las dos me caen súper lindo y Solimar tiene un ángel que es diferente al resto. Y dos, está con caballero. Cállate la boca hoy. Y lo otro, y lo otro es de que está con caballero. Entonces también es como que desde mi punto de vista nunca rompería también una relación. Sí, pero la otra parte que no acabo de entender es esa ya entendí. O sea, fue un error, se lo dijo y él, si él era libre también de si él quiere votar por Solimar. Y no es la primera vez porque incluso a mí él una vez me preguntó igual a no sé por quién votar. Pero por qué se preguntan en la parte de qué. no cada quien debería de saber lo que quiere hacer en su vida. La parte que no acabo de entender es quién dijo que no querían a Melisa en la casa. O sea, quién te dijo a Hernán que no querían a Melisa en la casa. No, nadie me dijo eso de que no querían a Melisa en la casa. Entonces, ¿por qué lo escribiste eso? ¿Por qué? Porque quería tantear el grupo. O sea, te lo inventaste. Quería tantear. Sí, porque no íbamos a votar por Melisa. ¿Y ni el grupo, loco? No íbamos a votar por Melisa. Y dos, yo le prometí a Melisa que nunca más iba a volver a votar por ella. Y tres, si le prometí que no iba a volver a votar por Melisa, ¿por qué voy a armar un complot para que la vote a ella? Pero, ¿y tú crees que eso no le lastima a ella? Sí, ¿por qué? Porque no he tenido la oportunidad de hablar con ella. Porque hoy, ahora que vengo acá, lo quería hablar solo ella y yo para poder explicarle las cosas. Pero, ¿y qué hubiera pasado si se va a Melisa nada más por ese mensaje? Es que no se iba a ir porque nadie iba a votar por ella. Pero eso nunca lo saben. Eso nunca lo saben. Pareció, sí pareció. Yo vi el mensaje, le sacaron una foto al mensaje. Ya lo escribió entonces. El producción está en ese grupo, el grupo llegó, me enseñaron el mensaje y dice, las niñas en la casa quieren que se vaya a Melisa. Cuando, por eso te pregunté. No, si más bien Carolina dijo, no, ni por Alex, ni por Melisa, ni por Sulemar. Yo dije, no, mi decisión está tomada y voy a votar por Sulemar. No lo deslaga porque eso es de él. Te vas a meter un problema. Todas las chicas quieren a Melisa afuera. No, no, no. Penélope, es que hay dos juntos. Hernán dice que era... A ver, a ver, de uno por uno para que los escuchen. A ver, Gustavo, ¿qué estabas diciendo? No, es que lo estoy diciendo a Saab, que está bueno que defienda a su amigo, está bien, pero que, o sea, que Hernán tiene que serse cargo del mensaje que mandó. En un momento, cuando yo he votado por Melisa y que cada gala que yo voté por Melisa, yo me la acerqué y le dije, yo voté por ti. Apenas se acababa la gala. Pues yo, déjame, nada más déjame escuchar, Yo voté por Melisa, creo que dos o tres veces. Sí, pero no es el votar, es el mensaje. Lo único que estoy preguntando es el mensaje, que si ese mensaje... Es que Melisa ha mejorado, entonces yo no tengo por qué decir eso. Pero tú mandaste el mensaje, tú mandaste un mensaje en donde dice las chicas no quieren estar, que las chicas ya no quieren a Melisa en su casa. Quieren a Melisa fuera. Ok, digamos que mande ese mensaje, Melisa fue la que menos tuvo votos. Ahora déjame hablarlo, porque no digamos. Yo lo tengo. Es. Sí, es. Melisa fue, si yo la quisiera sacar a Melisa, ya, porque las chicas, digamos, no tienen conexión con Melisa, Melisa fue la que menos tuvo votos. Esperame, pero yo quiero que la niña diga. A ver, pero yo me votaron porque yo les pedí que voten por mí para no ver a Alex. Es difícil hablar. Porque todos ustedes parejas y a mí me da pena que se... No, me estoy llorando. Carito, déjame hablar. Dejen hablar a Gustavo, pero no lo ha dejado para terminar o papi. A ver, Carolina, déjenlo acabar. Acaba. El mensaje es claro. Dice que las chicas quieren que se vaya a Melisa y le pusiste voz en el grupo. Lo único que... Déjame terminar de hablar. No estoy... Déjame hablar. Déjalo hablar. A ver, a ver, Yo se lo mandé a Melisa. Pero ¿sabes por qué? Yo sé que fuiste vos, por eso yo puse la entrada de hombre. No tiene nada de malo. Simplemente quería tantearla, porque no es la primera que me haces. Ha sido tres veces que hablas mal de mí y quería comprobarte y darte la duda. Vamos de nuevo. Y cuarta vez. Estamos hablando de manzanas y así es. A ver, es como si yo hablo algo mal de ti. Nadie te iba a votar si yo iba a votar por ti. Eso era todo. Guzmé está defendiendo a mí. Yo sé que te está defendiendo, pero eso era todo. A ver, Hernán, déjame escuchar a Gustavo. Es que obviamente están tratando de justificar una cosa por la otra. Lo mismo que pasó antes. Ahora lo que voy yo es claro. El mensaje dice las nenas van a ir por Melisa. No es una vaina así. Las chicas quieren que se vaya a Melisa. Lo mismo que te pido es que te hagas cargo. Yo se lo mandé a Melisa porque yo estoy tratando de que avancemos con Melisa en tener una relación bonita con ella. Si yo hubiese mandado un mensaje diciendo vamos por Ale en el grupo de hombres, vos que hubieses igual te fuiste por Ale. Déjame hablar. Y ahora te voy a decir por qué me voté por Ale y yo se lo acabo de decir en la casa de los hombres cuando estaba ella ahí porque se lo digo de frente y no tengo por qué ocultárselo. Y ella ya lo sabía después de que terminó la gala. Ahora bien, si yo hubiese mandado ese mensaje en el grupo de producción y que estamos todos diciendo vamos por Ale, vos no se lo hubieses mandado a Ale. Entonces no tenés por qué criticar que yo se lo mandé a Melisa. Se lo mandé a Melisa para que esté clara de lo que estaba por pasar. Entonces le digo bebé, está por pasar esto, mandó esta situación, pasó en el grupo de los hombres. ¿Y por qué no blindaste a Melisa si pensabas eso? Porque después te quisiste ir por Solimar. No, porque no. Te quisiste ir por Solimar. Lo de Solimar fue antes. Lo de Solimar fue... El mensaje de Solimar fue antes a Carolina. El mensaje de Melisa fue después. Entonces estás entendiendo muy mal las cosas, Gustavo. Y los mensajes que le mandaste... Y los mensajes que le mandaste a Melisa... Dale, bro. Y los mensajes que le mandaste a Melisa diciéndome por favor salí del estudio que quiero hablar con vos. ¿Por qué? Porque había mandado ese buen mensaje y le quería decir... ¿Para qué lo mandaste? No voy a... ¿Por qué? Porque te quería tantear a vuelo. Eso es todo, brother. Ya creo que con esta situación ya se han... se han salido las caretas al aire. O sea, ¡plac! Cayeron. Para entender la situación en el bus te pusiste sumamente nervioso. O te... O... Y dije... ¿Por qué? Porque tú estabas al frente mío. Porque tú estabas al frente mío y por eso dije... Sí, la... Mandé un mensaje equivocado a otro grupo. Más claro, echémosle agua. Bueno. Ya, quiero aclarar que por ejemplo lo que... El que tiene caretas que es otro, papá. Decime con qué. ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Cómo se supo? Con hablar mal a las espaldas. Si yo hablo mal de ti te lo digo en la cara. Y te lo estoy diciendo ahorita. No tengo por qué hablar mal de ti con tres personas y decir tal, 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 tal. No tengo por qué hablar con una chica que no tiene nada que ver del reality que te contó algo y a mí me mandó ese video tú hablando mal de mí. No es la segunda, es la tercera vez. Y por eso mandé ese p***o mensaje por cuarta vez para tantearte a vos, Gustavo León. Punto. Se acabó. ¿Vos sabés el video que yo tengo tuyo? Vamos, juguemos. ¿Vos sabés el video que yo tengo tuyo? No te ibas a ir, yo me iba a tocar por ti. Eso es todo. Nada más. ¿Vos sabés el video que yo tengo tuyo y yo jamás te lo voy a mostrar? Dale, dale. Mira, Penélope. Por favor. Yo quiero decir algo.